¿Qué pasa con Diego? Simplemente que si estaba conmigo no le iba a pasar lo que le pasó. Me dice, me falleció Diego. Me tiré para un costado y empecé a llorar, a llorar. Y yo iba con mi nieto y mi nieto me preguntaba, abuelo, abuelo y no le contestaba, lloraba, lloraba. Algo muy fuerte fue, muy inesperado más que nada. Yo tengo un hijo Diego y después cuando me dijeron Maradona, claro, es como que se me escapó parte de mi alma. Fue un hermano más que nada. De hecho, en todas las fotos de los Cebollitas, fijate que siempre pegado, hacía un gol él, me buscaba a mí, yo hacía un gol, lo buscaba a él, siempre primero que nos abrazábamos. Y tenía una motivación especial, era un ángel, era un ángel, era parte de mi cuerpo. No sé, no sé, no hay explicación. Yo siempre digo que Diego nació profesional ya. Tocó una avena de visión y ya era un pequeño profesional, por eso llegó tan temprano a jugar en primera. Y nosotros no, nosotros éramos día a día, no pensando a lo mejor en el futuro, pensando en el momento. Y Diego no, Diego nos superaba en todo. Siempre pensé que, que por qué siempre a mí. Fue a dos, tres partidos bien y a lo mejor el tercer partido siempre tenía una lesión, si no era desgarro, era tobillo. No sé si digo por mi alimentación desde chico. Hoy todo eso cambió, ¿no? Hoy el fútbol infantil, juvenil tiene nutricionista y antes no se existía eso. Y podía haber vivido el fútbol, pero bueno, siempre digo que Dios me dio otro camino para llevarlo a lo más alto a Diego. Y por un lado estoy muy contento por verlo a mi amigo donde llegó y nada, y ser el jugador más grande de todos los tiempos y eso es lo que me llena el alma a mí. Siempre previo a los partidos de novena división yo iba a dormir a la casa de él o iba a ir a mi casa. Ese día habíamos ido a dormir a la casa de él, nos sentamos en la mesa y doña Tota nos dice, nene anda a comprar un sifón de soda. Y bueno, agarró un sifón de soda, salimos corriendo y a doblar una esquina, cae y se le explota y volvimos a la casa, le tuvieron que llevar una salita a primer auxilio. Al otro día jugábamos con Banfield, llegamos al vestuario y Franci los vio como estaba él vendado y le explicó Diego, pero quiero jugar igual. Llorando me decía, voy yo decirle que quiero jugar, quiero jugar. Entonces lo llamaron a Don Maradona y le preguntó, ¿quieres jugar Diego? ¿Lo dejamos jugar? No, Don Maradona tampoco, no, así no puede jugar. Se acerca él llorando y le dijo, sí papi quiero jugar, quiero jugar, no voy a correr. Y bueno, hasta que jugó, ganamos siete a, creo que a dos, con cinco goles de él. Agradecerle a Dios por haberme puesto en el camino de toda su infancia y después no pude verlo más. En realidad quería verlo, pero bueno, estaba el entorno que no podía llegar a él. Si hoy lo tuviese a Diego, teniendo nueve años, le diría, vamos a patear un rato, frente a mi casa, que hoy van a venir gente de Argentinos Juniors a buscar jugadores. Empezamos juntos y vamos a morir juntos, Diego.